¡Hey! ¿Qué tal? Soy SuperÚnico Josh. Gracias por seguir viendo esta serie de videos. El día de hoy vamos a tratar sobre el apoyo psicosocial y el apoyo socioemocional. Bueno, el apoyo psicosocial es parte del que venimos tratando, del apoyo psicológico del primer contacto y ahora vamos a tratar el apoyo psicosocial y el apoyo socioemocional. Bueno, el apoyo psicosocial es también entender las necesidades particulares de la comunidad para favorecer la resiliencia. Las comunidades afectadas por situaciones de emergencia o desastre pueden sufrir pérdidas materiales y humanas, haciendo que sus integrantes tengan una sensación de indefensión y piensen que el futuro de su comunidad es incierto. El apoyo psicosocial tiene como objetivo ayudar a las comunidades a resolver sus necesidades y reconstruir el tejido social, haciendo de sus integrantes individuos activos en búsqueda de herramientas y estrategias para mejorar sus condiciones, su salud física y mental. Después de una emergencia o desastre, es importante que las niñas, niños y adolescentes se sientan seguros y parte de una comunidad, por lo que las acciones diseñadas para ayudarlos deben concentrarse en entender lo que está pasando, ayudarlos a ayudarles a retomar sus hábitos y rutinas diarias, así como disminuir el estrés y la angustia. El apoyo socioemocional busca modificar el entorno de tal modo que las niñas, niños y adolescentes puedan, en sus tiempos, el abordar el evento, así como también facilitar la expresión de los sentimientos y pensamientos de las niñas, niños y adolescentes afectados por una situación de emergencia o desastre en caso de que ellos así lo deseen, con el objetivo de aprovechar las oportunidades para reconocer la variedad de emociones negativas y positivas que pueden experimentarse tras el evento. Algunas competencias socioemocionales que más importan para hacerle frente a estos eventos son el autoconocimiento, la autovaloración y autoeficacia, autocontrol y manejo de las emociones, empatía y comunicación asertiva. Voy a decir qué significa rápidamente cada uno de ellos. El autoconocimiento, que sean capaces de reconocer sus emociones e identificar qué sienten cuando están alegres, tristes o enojados. Conocer la forma en la que experimentamos cada emoción es importante porque con estas nos relacionamos en nuestro entorno. La autovaloración y autoeficacia es identificar las habilidades y los recursos con las que cuentan las niñas, niños y adolescentes a pesar del impacto causado por la emergencia. Esto permitirá que se sientan valorados y seguros de que sus acciones pueden ayudar a la recuperación de su familia y su comunidad. Autocontrol y manejo de las emociones Cuando las niñas, niños y adolescentes conocen sus emociones, intereses y habilidades son capaces de autorregularse, es decir, manejar su conducta y expresar adecuadamente sus emociones. Pueden ayudar a identificar lo que sienten por medio de preguntas o pidiéndoles que hagan dibujos de lo que sienten. La empatía permite que las niñas, niños y adolescentes entiendan las emociones y experiencias de otras personas siendo flexibles, comprensivos, con diferentes puntos de vista. Y la comunicación asertiva implica que las niñas, niños y adolescentes puedan expresar lo que sienten, quieren y piensan sin agredir o lastimar a otros. Así como escuchar lo que los demás tienen por decir, esto permite el establecimiento de acuerdos y la resolución de problemas. Si crees que necesitas ayuda, puedes llamar a la línea de la vida al 800-911-2000. No se te olvide suscribirte, darle like, comparte este video en tus redes sociales o en tu tarea, puede servir también. Soy SuperÚnico Josh, gracias por ver este video. Nos vemos. Bye.